Hola, Federico, Verónica, ¿cómo están compañeros? Buenos días, buenos días a los televidentes de América Noticias. Tenemos el video del instante en el que se produce este accidente de tránsito que acaba con la vida de esta señora de 82 años que regresaba del mercado para preparar sus papas rellenas que normalmente solía vender en un colegio muy cerca a su casa. El video es bastante explícito, creo que no hay argumento que pueda justificar cómo este hombre al ver que atropella a una mujer en lugar de frenar trata de escapar. Tenemos seguramente ya el video y estamos narrando sobre imágenes. La señora Matilde Noa de Laura tenía 82 años y estaba regresando a casa. Habitualmente salía por las tardes al mercado para comprar productos y lo que necesitaba para preparar sus papitas rellenas. A pesar de que no tenía por qué trabajar, ella lo hacía con mucha voluntad porque quería ayudarlos a ustedes que son sus hijos. Estamos aquí acompañados de la señorita Roxana, quien le expresamos las condolencias del caso y a las personas que la acompañan. Indignación no solo de ustedes sino de los vecinos al ver que este sujeto trató de escapar, no de ayudar a su madre. Sí, la indignación total. Por eso los vecinos y las personas que estuvieron en el hecho han actuado y han hecho que ese sujeto no se escape. Trató de esconderse por casas aledañas donde él vive cerca, creo, o tiene familiares, pero la gente no lo permitió. Es decir, cuando los vecinos al percatarse del accidente logran retenerlo, logran que él baje del vehículo, ¿a pesar de eso trató de escapar? Sí, trató de escapar, porque él no paró, porque las mototaxis se le pusieron adelante de él. Entonces, ahí es donde paró, el señor bajó, se le estaba increpando, le estaban diciendo de por qué las acciones que había hecho y de ahí intentó darse la fuga, meterse a unas casas aledañas de ahí, que creo que es un familiar o no, no sé. ¿De quién hablamos? Hablamos de Freddy Retamoso Chachi. Este accidente ocurrió en la calle 28 de diciembre en el cruce con el Girón El Progreso, muy cerca a la casa de la señora Matilde. Lo que queríamos saber es también si es que en algún momento él reconoció, porque vemos que en un video él está parado, simplemente apostado en una pared sonriendo, no sabemos si es nerviosismo, pero él en algún momento reconoció, ¿les comentó algo? No, solamente, como usted ha visto en el video, hay un video donde él solamente mueve la cabeza, e incluso hay una imagen donde está como que sonriendo, no lo sé. Como usted dice, la verdad es la indignación total, porque este sujeto no tuvo piedad con mi madre. Se ve en el video, al momento que él está entrando por el Girón El Progreso, y conversando aquí con ellos que viven por esta zona, nos detallan de que él entró en contra, de que incluso en un grupo de WhatsApp que tienen los vecinos, ya habían dado alerta de un bus que estaba transitando a mucha velocidad por el Girón El Progreso y en contra. Esa información usted lo puede contrastar con uno de sus familiares. Sí, sí, a mí me pasó el video un primo, como maneja moto le habían pasado esos videos que ese carro estaba a toda velocidad, y tampoco íbamos a saber que justo se iba a cruzar con mi tía. Este es uno de los videos, a ver si Carlos me puede ayudar, vamos a tratar de que lo cierres, que se acercas un poco, uno de los videos que se pudo grabar durante la noche, minutos antes del accidente. No solo es un mototaxi, una persona que vive en esta urbanización junto a estas personas, sino también tenemos otro video por acá de una persona que está en su auto particular grabando cómo este conductor iba a excesiva velocidad, en contra, es decir, estaba en contra, no estaba utilizando la vida de manera correcta, y a pesar de eso, y tenemos la cámara de seguridad que son bastante explícitas las imágenes, lejos de querer bajar para ayudar a la señora Matilde, lo que hace es tratar de huir, incluso lo que hace es pasar por encima del cuerpo de la señora, sin ningún tipo de piedad. Conversando aquí con los familiares, ellos también han tenido la oportunidad de realizar un trabajo, aparte con otras personas que los han podido ver en este caso, me comentan de que ustedes han podido llegar, han obtenido una información de que este conductor, hablamos de Freddy Retamoso Chachi, tiene un antecedente, que el 24 de marzo de este año atropelló a una señorita con otra unidad, no con este bus, con otra unidad. Sí, sí, esa es la información que nosotros hemos podido recabar, ¿no?, tratando de que se haga justicia para mi madre, y este hombre ya tiene antecedentes, no solamente de ese año, sino anteriormente, que también nos han hecho llegar, entonces nosotros queremos que ese hombre ya no salga, porque para la sociedad es un peligro, porque ya no tiene, ya reparo ese hombre, acabó la... Es un peligro al volante, si bien es cierto, Federico, Verónica, nosotros también hemos hecho un cotejo para ver si es que él tiene toda su documentación en regla, sí la tiene, tiene toda su documentación en regla, el vehículo también cuenta con SOAT, con revisión técnica, pero la intención, la acción de este sujeto, que vamos a ver el parabrisas, que es bastante amplio, no hay excusa para él argumentar de que no vio en ningún momento a la señora Matilde. Vamos a ver, sí, porque la agarra justo en la esquina... Miren el tamaño del parabrisas, es prácticamente... Si la agarra en la esquina, queda al chofer, ¿no?, o sea, justo en el timón, o sea, es justo esa esquina. Claro, calza exactamente el ángulo en el que se encuentra la señora Matilde, en la perspectiva que él tiene para realizar el giro, es decir, la amplitud que tiene el parabrisas, no podría haber justificación de decir que no la vio, porque claramente sí la ha visto. Jair, algo que quisiera que ratifiques con mucha claridad, esta avenida donde está entrando el bus, ¿ese sentido contrario? ¿Esa es la avenida que es sentido contrario? Porque ella ve pasar a un mototaxi y entonces cruza después del mototaxi, porque, claro, no esperaba que vinieran en contra, supongo. A ver, ratifícame eso, por favor. Claro, ahí hay el problema, claro, ahí hay el problema con el tema de los vehículos que transitan por estas calles y estos jirones. Estaban en contra todos esos vehículos. Lamentablemente, al no haber una fiscalización perenne en el lugar, los transportistas lo que hacen es utilizar la calle como les da la gana. Es una calle que en el plano está en contra, es decir, los vehículos no podrían transitar como estaban avanzando, como se ve en las imágenes de esos pequeños fragmentos. Este chofer lo que ha hecho es ingresar en contra y en ese momento impacta a la señora. Los vecinos, en reiteradas oportunidades, han exigido mayor fiscalización. No es la primera vez que pasa un accidente y por eso reaccionaron de esta manera. Porque ya con anterioridad, en calles contiguas, otros conductores, ya sea de vehículos de transporte público, de autos particulares, provocan un accidente y lejos de auxiliar a la víctima que se encuentra tendida en el suelo, lo que hacen es escapar. Por eso lo que han hecho los vecinos es hartos de esta situación, han decidido no solo retener al conductor, sino también, miren lo que hicieron en el bus. Este es el hartazgo de los vecinos de saber que no pueden ni cruzar la pista de manera segura porque ya no hay respeto por la vida, porque los conductores pasan a excesiva velocidad sin importarle nada. Conversando aquí con un caballero, me comentaba, ellos están más preocupados en recoger pasajeros que priorizar la vida del peatón, que no debería ser así. Lamentablemente, en nuestro país no se respeta el reglamento de tránsito y eso a ustedes los indignó. Es por eso que sus vecinos han tenido que actuar de esa manera. Sí, por eso los vecinos cansados ya de tanta impunidad han actuado. Y como mi mamá también era una persona que la conocían dentro del barrio. Escucho Federico. Sí, sí es que hay información sobre el dosaje tílico, ¿no? Porque en algún momento se mencionó que podía haber un uso del alcohol. Sí, hemos nosotros hecho la consulta del caso primero en la unidad de investigación de accidentes de tránsito que está en Lurín, donde se encuentra en ese momento detenido ese conductor. Nos han confirmado que va a estar las próximas 48 horas, pero también hemos hecho consulta aquí en la comisaría de Villamaría y nos indican que la prueba cualitativa salió negativa. Lo que están esperando es el resultado de la prueba cuantitativa. Entonces, en base a eso se va a continuar con las diligencias, pero lo que la familia espera acá es severidad y una sanción ejemplar para este conductor que a pesar de haber visto a una señora cruzando la pista, ni siquiera se detuvo. La atropelló y quiso escapar. Lamentable lo que ha pasado aquí en Villamaría. Sí, nuestras condolencias a la familia en estar desconsolados, pero esperemos que se haga justicia para algo de consuelo. Muchas gracias, gracias Yair, gracias a la familia que a pesar del dolor nos ha atendido para darle información. Gracias.